Muy buenas tardes señoras y señores, hoy es martes, 24 de enero, son las 7 y media y desde este momento empieza la Explanada. Una Explanada que hoy la dedicamos a una institución que ha marcado varios hitos a lo largo de su historia. Hoy está de enhorabuena, cumple 125 años y nosotros no queremos perder la ocasión para homenajear a Aguas de Alicante. Es la empresa mixta más antigua de España y por ello hoy aquí en la Explanada les brindamos con una gran fiesta donde se va a poner en valor el trabajo que hacen diariamente. No vamos a estar solo aquí en Plató sino también nuestros compañeros han estado y están a largo y ancho de la geografía alicantina para conectar y contar con protagonistas de primera mano. Y vamos a ir ya con uno de ellos, Vicente Hipólito. Muy buenas tardes, ¿dónde te encuentras ahora mismo? Muy buenas tardes Carlos, nos encontramos en un marco incomparable en el Museo de Aguas de Alicante, en concreto ahora mismo en los pozos de Garrigós. Y enseguida te voy a presentar a nuestro siguiente invitado, él se llama David Rives Pérez y es responsable de calidad de Aguas de Alicante y nos va a explicar muchos aspectos que estoy seguro que la gente desconoce del agua del grifo que vemos a diario. Carlos, por ejemplo, ¿tú sabrías decirme la procedencia del agua del grifo? La verdad que no, no. Me lo imaginaba. Dame unos minutos y David Rives nos va a explicar la procedencia del agua y muchísimas otras cosas más. Pues muchísimas gracias Vicente, estamos ya muy pendientes de volver a pedirte paso y que entres con nosotros para aclararnos todas estas dudas. Ustedes, señoras y señores, tomen asiento, prepárense agua de Alicante, el mejor agua del mundo, que empieza la esplanada. Muy buenas tardes señoras y señores. Ahora sí que sí, empieza la esplanada. Ya lo han visto, para aquellos que se acaben de incorporar a este programa, hoy se lo dedicamos a Aguas de Alicante, toda una institución en la ciudad y en la comarca de la Alacantí. Hoy cumplen 125 años y nosotros no queríamos perder la oportunidad para celebrar este aniversario, un año muy especial para ellos. Han cambiado su imagen corporativa, lo han presentado en uno de los lugares de referencia de la capital de la provincia, el Auditorio Provincial, el ADA. Y hasta ahí se ha dirigido nuestra compañera y amiga, también podríamos decir, Beatriz Ortiguela. Bea, qué privilegio poder contar contigo en este plato. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola Carlos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, ya tenía ganas de estar aquí en la esplanada contigo. Has estado en el informativo, has estado en un directo de la cabalgata de Reyes Magos. Poco ya te quedaba por hacer. Una de ellas era entrar en este plato, poder sentarte en uno de estos sillones. Pocos alicantinos tienen el privilegio de hacerlo, tú eres una de ellas. Así es, así es. Así que me siento muy orgullosa, la verdad. ¿Como en casa? Como en casa estoy. Así te habrás sentido también esta mañana cuando has visitado el Auditorio Provincial de Alicante para vivir momentos que se suelen decir muy emotivos, porque no solo ha sido la presentación de una marca, de una imagen, sino también era un paso más allá, era poner de manifiesto todo lo bueno que tiene Aguas de Alicante, como decíamos, una institución, una empresa que trabaja diariamente por la ciudad. Has escuchado todos los parlamentos que han dado nuestros representantes políticos, miembros también de Aguas de Alicante, del grupo IDES, que han sido los encargados de esta renovación de la imagen. ¿Qué te ha parecido el acto? Pues la verdad que ha sido un acto muy acogedor, se ha desarrollado en el Ágora de la Diputación Provincial, no sé si has estado alguna vez. Sí, que es esta sala, ¿no? Que es como redonda, como si fuera un coliseo. Sí, la verdad que es muy acogedora, te invita la luz esténue y ha sido un acto muy íntimo, la verdad, no han asistido muchas personas. Estaba dedicado principalmente a autoridades y directivos de la ciudad. También ha asistido el director creativo del grupo IDES, que nos ha explicado muy bien el concepto en el que ha basado el nuevo logotipo de Aguas de Alicante. Se ha inspirado un poco en el anterior, centrando la imagen en las ondas del agua, que ya estaba en el anterior logotipo. También un poco se puede comparar con la explanada, ¿no? También va riendo para casa. Claro, un poco ahí ese turismo. Homenaje que nos han hecho al programa, ¿eh? Enseguida se lo preguntaremos a Aguas de Alicante. Así es. Y bueno, un poco también explicaba que en esta ocasión han dejado únicamente tres olas, representando los tres iconos principales de la empresa, que son... La sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad, la buena gestión de los recursos, las personas principalmente, porque al final es una gestión dedicada por y para las personas de la ciudad. Y por último, el medio ambiente. También muy importante, ¿no? También. Y luego también han proyectado un audiovisual, una recreación del metaverso. Ostras, esto está muy de moda. Perdón que te interrumpa, porque te veo que coges ya carrerilla y voy a echarte el freno. Ayer hablamos en este mismo programa sobre la introducción del metaverso en el turismo. Yo no sé si esto lo sabes, el patronato Costa Blanca va a introducir entre las herramientas el amplio abanico de recursos que tiene para atraer y captar y retener a personas que quieran visitar la ciudad de Alicante y la provincia a través del metaverso. Ustedes dirán, ¿cómo? Creando todo un mundo virtual alrededor de lo que tiene nuestra provincia. ¿Cómo lo va a trasladar Aguas de Alicante? Tú esto lo has captado. A nosotros ayer nos costaba, ¿eh? No, la verdad que es un mundo bastante complejo y cuesta mucho entender porque pilla así un poco de nuevas y todos nos quedamos. ¿Qué es eso del metaverso? Pero al final, esta mañana lo que han podido hacer es, a través de un bot, de un avatar virtual, nos han introducido en diversos espacios en los que hemos podido ver cómo integran la marca en diferentes puntos de la ciudad y elementos y a través del bot hemos podido ir viajando. Un viaje, ¿no? A través de Aguas de Alicante. Oye, Bea, muchísimas gracias por estar con nosotros en Plató y por brindarnos de tu sabiduría y también transmitirnos un poco desde la perspectiva de una persona que ha asistido y imagino que con cierto desconocimiento, como te lo han explicado de bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Carlos. Y no te vamos a dejar que te vayas sin antes dar repaso al vídeo del reportaje de la aventura de Bea Ortiguela en la presentación de la imagen corporativa. Dale paso tú. Bueno, pues adentro vídeo, vamos a ver el vídeo. La compañía mixta Aguas de Alicante celebra 125 años de historia y lo hace con un cambio en su identidad corporativa. La nueva imagen tiene un aire mucho más moderno y renovado y representa los tres ejes principales de la compañía. Eficiencia, personas y respeto por el medio ambiente. Así lo han presentado esta mañana en el Auditorio de la Diputación Provincial de Alicante. Vamos a retortarnos en el tiempo y Aguas de Alicante nace en 1898 con motivo de la puesta en marcha del canal del Cid, una infraestructura necesaria y aún vigente. Decirles que esta infraestructura consiguió transportar agua, del Alto Vinalopó, de la Cusacuíceros de Alto Vinalopó, a un Alicante que estaba sedienta. Si hay en estos 125 años, hay otro hito importante, es en 1953 cuando el Ayuntamiento decide participar en el accionariado de la sociedad, convirtiéndose en una empresa mixta. A fecha de hoy, somos la empresa mixta de servicios de agua más antigua del mundo. Ya mucho más reciente, el año pasado, por estas fechas, por finales de marzo, aprobamos en el Consejo el nuevo plan estratégico. Un plan estratégico que contemplaba, entre otros muchos objetivos, el cambio de marca. La queríamos alicantinizar y que llevara nuestros tres valores que resumaban ese plan estratégico, que son las solidarías con las personas, el cuidado del medio ambiente y el cuidado de un recurso que en esta zona de España, en el que sufrimos un estudio cívico muy grande, es escaso. Hoy asistimos a la presentación de una nueva imagen y vuelvo a daros las gracias. Esto no es una operación de maquillaje ni de marketing que un extraordinario que seguro, creativo o creativa, nos traslada. No, esto es una nueva imagen que se compadece, que es coherente con un contenido. Porque si no, sería simplemente una bonita imagen. Y esto no es así. Cuando se hace una nueva imagen que es coherente con lo que se está haciendo, cuando se hace una nueva imagen que simplemente, si echamos la vista atrás, en estos últimos meses, pues aquí hay mucha gente, muchos directivos, que han trabajado codo con codo en una dana desgraciadísima en esta provincia. Aquí, Ángel, tienes directivos y directivas que se han puesto las botas, que se las han manchado de barro y que han ayudado a los vecinos con palas a evacuar la puerta de su casa. Aquí tienes a directivos que han dado un paso adelante y que nos han ayudado en esta provincia a poder tener el mejor armamento tecnológico, predictivo, para episodios de dana como lo que hemos realizado con Hidraqua, como lo hemos realizado con vuestra empresa. Aquí, por tanto, y con esto a cabo, hay una implicación en lo que llaman los enólogos en el terruño. No es una empresa cualquiera, es una empresa que ha decidido enraizarse en Alicante, formar parte de las señas de identidad de Alicante, ayudarnos en nuestras reivindicaciones con ejemplo de gestión, pero con un trato personal, con un trato de tú a tú, con un trato que ya echamos de menos en las grandes empresas, desgraciadamente, que ha decidido mantener alma, que ha decidido mantener contenido y que ha decidido mantener su implicación en el terruño. Esto, para un alcalde de Alicante, para alcaldes y alcaldesas como los que están aquí, para un presidente de diputación, es absolutamente fundamental. No lo es la empresa mixta más antigua del mundo de suministro de agua. Es un proyecto de futuro. Un proyecto de futuro para garantizar agua de calidad a todos los usuarios, cualquiera que sea su condición. garantizar el tratamiento de las aguas residuales, garantizar la reutilización para la máxima eficiencia y siempre teniendo en el objetivo de que, siendo un servicio público, las personas, y solo las personas, marcarán ese futuro, porque es a ellas a las que nos debemos, es para ellas, para quienes trabajamos. Por eso tiene un futuro largo. No lo veremos, presidente, dentro de 125 años. O sí, ¿eh? Vete a saber que esto está avanzando muy, muy deprisa. Espero que no, porque esto no hay quien lo aguante. Pero seguro, seguro que nos sucederá. Y alguien, alguien, dentro de muchos años, hablará de nosotros, de que estuvimos aquí, de que hablamos del futuro, que diseñamos ese futuro, que dimos una nueva imagen corporativa. Y seguramente dentro de 50 años, la imagen corporativa volverá a cambiar. Y podrán decir con orgullo que nosotros estuvimos a la altura de las circunstancias, que hicimos nuestro trabajo, que sabíamos lo que queríamos y lo hicimos. Esa es la mayor satisfacción que uno puede tener cuando es copartícipe de un proyecto como es Aguas de Alicante. Tres pilares que han identificado a la compañía a lo largo de estos años son tres que son la eficiencia, en la gestión de un recurso vital importante como es el agua, como son las personas con las que trabaja, las que les suministran, sus trabajadores, municipios y personas en general, sociedad general. Y medio ambiente, en cuanto a todas las iniciativas, tiene un fuerte componente de sostenibilidad, de economía circular. Y al fin y al cabo, pues bueno, Aguas de Alicante es un gran referente en cuanto a la lucha, en cuanto al cambio climático. Teniendo en cuenta esos tres pilares, partimos del elemento principal, que es el agua. El agua no es un elemento estático, no es un elemento que se quede fijo. Entonces entendíamos que la identidad no podía ser ni mucho menos fija. Tenía que ser como el agua, tenía que ser orgánica, tenía que ser dinámica, tendría que estar viva, se tendría que mover. A la hora de ondularla y de moverla, hay un pequeño guiño, lo veréis, a nuestra esplanada de Alicante. Hay gente que dice que ve la bandera también. Bueno, hay como diferentes interpretaciones. Les vamos de un azul que funciona más en otros soportes más físicos, pero si nos vamos a lo digital, necesitamos algo más actual, más fresco, más dinámico, más que funcione en estas plataformas. A partir de este momento, pues empezamos a aplicar la marca, en diferentes colores, diferentes visuales que hacen de lo que hace o a lo que se dedica o el papel que juega Aguas de Alicante para ver un poco ese universo que podemos llegar a desarrollar más allá de, como decía Carlos, de un simple logotipo. ¡Gracias! 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 Ahí estamos viendo ese video de cómo se forma la nueva imagen corporativa de aguas de Alicante, a la cual hoy le estamos dedicando parte de este programa. Esa imagen corporativa que se basa en los tres pilares fundamentales, una evolución que llega a este punto 125 años después y bajo ese lema. Estamos aquí como estamos nosotros hoy con nuestros siguientes dos invitados. Ella es Cristina Alonso. Muy buenas tardes. Hola, Carlos. Bienvenida. Gracias. Y Javier Díaz. Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos hoy aquí. Javier Díaz, que ya te he cambiado el nombre. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Precisamente son dos pilares fundamentales para entender aguas de Alicante, para entender esta empresa mixta que nació hace más de un siglo. Imagino que para vosotros es un sentimiento de orgullo el poder acompañar en una efeméride como esta a una empresa mixta que fue pionera ya en su nacimiento, siendo la primera empresa mixta de España. Correcto. Bueno, es un orgullo pertenecer, de pertenencia primero. Como he comentado alguna vez, mi experiencia profesional empieza precisamente en aguas de Alicante, con lo cual para mí es un orgullo, un orgullo dirigir ahora mismo, años después, una empresa como Aguas de Alicante, una empresa que es más que centenaria, 125 años. Y además, con una andadura que cuando se inicia esta, empieza con un hito relevante, que es la inauguración del canal del Cid, una tubería, por así decirlo, un canal de más de 60 kilómetros, donde cogíamos agua del Alto Vinalopó, los acuíferos del Alto Vinalopó, y los transportábamos a través de ese canal, esa conducción, a la ciudad de Alicante. Por aquel entonces, en 1898, había una pertinaz sequía, momentos de sequía era muy difícil, no tenía más opciones la ciudad de Alicante de captaciones de agua, y esto subsanó de buena manera aquella sequía. Podemos decir que Aguas de Alicante nació con ese propósito ya de salvar a la población que estaba inmersa en una gran problemática, que se asemeja mucho a lo que estamos viviendo hoy día, esas voces de alarma de sequía, y 125 años seguís también al pie del cañón. Seguimos al pie del cañón, seguimos innovando, seguimos digitalizando, seguimos proponiendo proyectos e ideas nuevas, y creo que siempre, hoy lo decía, siempre perseguimos el bien del ciudadano, mejorar la calidad de vida del ciudadano, acompasar en la estrategia, en las ciudades donde estamos, porque es nuestro trabajo. Y Cristina, como directora de clientes, imagino que eso de la evolución va también en el cargo, sabéis muy bien de lo que se habla, seguramente el Aguas de Alicante, de hace más de un siglo, nada o poco tiene que ver con lo que es hoy día. Efectivamente, al final, bueno, uno de los ejes son las personas, y hemos ido evolucionando y adaptándonos en esos 125 años, y a día de hoy ya podemos ofrecer canales digitales y de diversidad para cualquier tipo de cliente, desde el presencial, que siempre está ahí presente, telefónico, el WhatsApp, el chatbot, canales digitales, área digital donde la gente puede hacer sus gestiones directamente, y bueno, al final es adaptarnos y evolucionar. Claro, de esa población decimonónica de Alicante, poco queda, como decíamos, habéis avanzado, decías también, ya incluso a través de WhatsApp se puede contactar a Aguas de Alicante, o incluso con el chatbox, que lanzas una pregunta y automáticamente la máquina te responde, y no se ha perdido tampoco los valores de la presencialidad, continuáis allí para aquellos que se quieran acercar y resolver las dudas, del tú a tú, como se suele decir. Claro, al final están presentes todos estos canales digitales, como has dicho, pero siempre, siempre con la cercanía del personal de Aguas de Alicante, siempre va a haber una persona cuando se requiera, incluso detrás de muchas veces de esos canales hay una persona también, para ver, de ayudar y de poder gestionar lo que los usuarios deseen. Al fin y al cabo es dar opciones a la gente y a los usuarios para que puedan optar ellos por una de esas opciones, va a ganar la redundancia. Lleváis vinculados desde los años 90, en tu caso Javier, desde el año 94, si no me equivoco, cuál ha sido la evolución de Aguas de Alicante en un periodo de tiempo tan corto, que seguramente, solo viéndolo con la perspectiva de 30 años, ya hayas notado que Aguas de Alicante ha tenido un cambio. Un cambio y muy grande. O sea, vamos a ver, ¿cómo hemos cambiado a las personas? Pues mira, yo me acuerdo y recuerdo perfectamente cuando terminé la carrera, encontrar un ordenador era súper complicado. O sea, no todo el mundo tenía un ordenador al alcance. Hacer tu proyecto final de carrera con los medios que actualmente se tienen, es que era impensable. En aquel entonces, Aguas de Alicante, cuando yo entro en Aguas, pues bueno, había ordenadores y los teníamos que compartir. Imagínate, o sea, ¿qué era el WhatsApp? Nadie conocía el WhatsApp. Había una atención al cliente, una atención al cliente que sigue siendo, pues yo creo que se ha mejorado incluso que antes. Porque como bien dice Cristina, es verdad, tenemos muchísimos canales, pero tampoco nos olvidamos de las personas vulnerables digitalmente, que hay muchas. Y vienen a nuestra oficina y con todo el cariño del mundo, se atiende esas respuestas que buscan, esas dudas que tiene la gente y es lo que intentamos, ser una empresa cercana. De hecho, tenemos oficinas en todos los municipios. Estáis en seis municipios, ¿no? Estamos en seis municipios. Aprovechamos también para decirlo que es Aguas de Alicante y abarca mucho más que la ciudad de Alicante. Correcto, correcto. Estamos en Alicante, por supuesto, porque Alicante es la empresa mixta, pero estamos también en Petrer, en Monforte del Cid, en San Juan de Alicante, en San Vicente del Raspello, en El Campello. O sea, son 300.000 abonados, 300.000 clientes. Se dice pronto 300.000 personas que viven a vuestro lado y a vuestra tutela, podríamos decir. Cristina, no quiero pasar la oportunidad, decía Javier. Las personas más vulnerables siempre estáis al lado también de esa parte de la sociedad que lo tiene un poco más complicado, que tiene cierta vulnerabilidad a través de convenios también establecidos a través del Ayuntamiento de Alicante. es ayudar a esas personas que por su condición social no pueden hacer frente ni tener incluso agua en la ciudad de Alicante. No estamos hablando de nada lejano, sino algo que tenemos muy cerca. Sí, bueno, existe, como decía Javier, la vulnerabilidad digital, que además esa brecha digital se ha visto quizá aflorado más quizá con el tema de la pandemia, porque al final con la pandemia tuvimos que cerrar las oficinas y quedaban esas personas que no podían contactar con nosotros. Pero ahora, desde hace ya mucho tiempo, se está trabajando con otro tipo de vulnerabilidad que es la vulnerabilidad económica, que creo que es a la que te refieres. Aquí en Alicante tenemos un fondo social en convenio con el Ayuntamiento de Alicante y también tenemos convenio con Cruz Roja y Cáritas para ayudar a todas las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica a pagar sus recibos de agua. Y además este año también hemos ido un poco más allá y bueno, de la mano de coordinación de proyectos del Ayuntamiento y junto con servicios sociales, también se va a hacer frente a ayudar no solo al pago de los recibos de agua, sino a que las personas puedan vivir en ciertas comunidades con riesgo de exclusión social a poder tener un acceso digno tanto al agua como al saneamiento. Esto es pues con ayudas para que puedan tener en condiciones sus tuberías tanto de montantes como bajantes. Y después de 125 años, hoy se ha producido un nuevo cambio de imagen, no es el primero, evidentemente tras un centenario han tenido muchas imágenes de marca. Una transformación significativa, además nos habéis hecho un homenaje al programa de la explanada, también aparece la explanada basada en esos tres pilares fundamentales como hemos comentado al inicio de este programa. Es muy bonito además, no sé si queda bonito que lo diga el presentador, pero realmente la imagen es atractiva, cuando menos. La verdad es que llevábamos 35 años con una imagen que, como bien dices tú, en 30 años han cambiado tanto las cosas que necesitábamos también un cambio de identidad corporativa. Es decir, el año pasado, a finales de marzo, presentamos el nuevo plan estratégico y en el nuevo plan estratégico, entre los objetivos que había, que teníamos pensado, era el cambio de esa identidad corporativa. No porque no nos gustara la anterior, sino porque creemos que esta nos representa. Había llegado el tiempo del relevo ya. Y esta nos representa, es decir, el plan estratégico rezuma esos tres pilares. Rezuma, queremos que las personas estén en el centro, queremos apoyar a esas vulnerabilidades que existen en la sociedad, queremos cuidar del medioambiente y queremos, por supuesto, preservar un recurso que es escaso y sobre todo en esta zona de España. Con lo cual, esas tres barras que se ven, que están en perfecto dinamismo, que intentan, bueno, que también muchas veces nos equivocamos y vemos las planadas también reflejadas en ellas, pues yo creo que es lo que queremos. O sea, queremos que Aguas de Alicante sea de Alicante, para los alicantinos, para allí, en aquellos municipios donde estamos. Pues precisamente una persona que conoce muy bien esta empresa que es Aguas de Alicante es nuestro siguiente invitado. No puede estar aquí, pero hasta allí está nuestro compañero Andrés Stein. Andrés, muy buenas tardes, muy bien acompañado, además, del alcalde de Alicante, Luis Barcala. Así es, Aguas de Alicante, esta entidad público-privada de la ciudad de Alicante que cumple 125 años con este nuevo cambio de identidad corporativa y después de este hito, pues no podíamos perdernos las declaraciones. Así nos atiende el alcalde de la ciudad de Alicante, don Luis Barcala. Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un hito muy importante para Aguas de Alicante, este 125 aniversario. Aguas de Alicante, que tiene esa colaboración público-privada con el ayuntamiento. No sé qué proyectos destaca el alcalde, sobre todo en materia medioambiental, de Aguas de Alicante en la ciudad. Bueno, tenemos el orgullo de que Aguas de Alicante, empresa pionera dentro de esa relación público-privada, además, pues es la empresa de aguas de la ciudad de Alicante, donde el ayuntamiento es copropietario. Bueno, yo tengo además el honor de presidir el Consejo de Administración. Bueno, pues desde proyectos absolutamente punteros a nivel mundial, como es el Parque Inundable de la Marjal, modelo que está siendo ya replicado en muchísimos municipios de España y de fuera de España, tenemos el proyecto de Alicante Agua Circular, que también basándose en estas tecnologías y adoptando otras soluciones, pretendemos que el vertido a la bahía de agua sea cero y por tanto la reutilización del agua depurada sea del 100% para todas las necesidades. Con eso lo que preservamos, sobre todo, es medioambientalmente nuestra bahía. Estarán viéndolo también los alicantinos, como hay muchas obras a lo largo y ancho de esta ciudad, muchas de ellas es poner al día, modernizar toda nuestra red, no solo de suministro de agua potable, sino también de evacuación de las aguas pluviales o aguas residuales para su depuración. Y esa otra red secundaria para la reutilización del agua depurada, para río de parques, de jardines, baldeos, de tal manera que estemos utilizando de la forma más óptima posible un recurso que es escaso, como es el agua. Por último, la oficina para la inteligencia del agua que va en la Plaza Séneca, lo que era el antiguo parque de bomberos. Desde allí, Aguas de Alicante va a poner en marcha la aplicación de todas las nuevas tecnologías de la digitalización para el uso, el suministro y el análisis de toda el agua. La reutilización del agua, el parque La Marjal, sobre todo con ese parque inundable, son proyectos, mejor dicho, que tienen sobre todo la innovación por bandera, que la ciudad de Alicante se beneficia de ellos. Evidentemente, el parque La Marjal significa una infraestructura al servicio de todos los ciudadanos de Alicante, que es un parque precioso, un parque que ha propiciado además la recuperación de especies autóctonas en flora y en fauna. Ya tenemos un montón de aves que anidan ya de forma sistemática y es un parque que aparentemente es un parque muy bonito y sin embargo es una infraestructura hidráulica. En el momento que se produce una riada, una inundación, reconducimos las aguas, convertimos en una enorme piscina donde el agua no va al mar, sino que se almacena ahí para ir depurándola poco a poco, ir bombeándola para que en la estación de depuradora. En el momento en el que ese agua ha sido toda bombeada, ese agua ha sido depurada y limpia, vuelva a ser un parque. Claro, ese es un uso continuado de una infraestructura. Ya no estamos hablando de hormigones, de grandes depósitos, sino que estamos hablando de infraestructuras que sirven para muchas cosas, entre otras cosas para el uso directo por parte del ciudadano. Aguas de Alicante que está presente en materia de innovación, en esas infraestructuras, pero también tiene un aspecto social muy importante de lo que se beneficia a la ciudadanía alicantina, el fondo social o incluso la educación medioambiental a los alicantinos. El fondo social se hizo precisamente para aquellas personas que no podían atender el recibo del agua, que en ningún caso ningún alicantino no tuviera acceso al agua potable, a la evacuación de aguas residuales. Cuando yo llego a la alcaldía, bien ese era el objeto, por tanto no puedes pagar el recibo, no te preocupes que hay un fondo que lo va a ocurrir. Lo que hicimos entonces fue darnos cuenta que la necesidad del agua y las derivaciones de la falta de suministro eran mucho más amplias, que el problema social asociado al agua era mucho más amplio. ¿Qué es lo que hice? Cambiar el objeto del fondo social e incorporar supuestos nuevos, supuestos donde se incluyen también a las comunidades de propietarios. Hay comunidades que por falta de propietarios, por falta de recursos, porque son comunidades donde hay ocupas que no aportan absolutamente nada, tienen problemas con las bajantes, no tienen recursos para repararlas, y lo que hacemos desde el fondo social es también reponer puntos de agua en los domicilios, reponer las bajantes para que la evacuación de las aguas fecales o residuales lleguen al alcantarillado, es decir, garantizar las condiciones de dignidad para aquellos que por una situación de vulnerabilidad no pueden atenderlas. Es un fondo que además hemos ido incrementando año a año. Y luego la educación medioambiental a través del Museo del Agua. Hay un ciclo y una programación amplísima que, por un lado, programas que se llevan a los colegios y colegios que se llevan al museo. El museo se ha convertido en algo mucho más que el rescate en su día de los pozos de Garrigós para ver cómo era el suministro antiguo del casco antiguo de la ciudad. Se ha convertido en un aula de formación, tiene la parte museística, pero la que para nosotros es mucho más importante, que es la concienciación desde los más pequeños sobre la importancia que tiene el agua, muchísimo más en nuestro territorio, la importancia que tiene saber utilizar convenientemente los recursos hídricos que tenemos, que son escasos, y cómo podemos contribuir y qué es lo que se está haciendo para mejorar esa eficiencia, mejorar esa utilización. Algo tan tonto, de las obras que se están haciendo ahora mismo en la mejora de la red, una de las cuestiones fundamentales es evitar que se pierda en todo el transcurso, en las tuberías, que las tuberías no pierdan ni una gota de agua. Y hemos llegado a un porcentaje altísimo de no pérdidas, muy por encima del 90% y creo que es el 93%, 95%. Eso significa que prácticamente no dejamos que se nos escape ni una gota de agua. Y para eso hay que hacer colectores nuevos, quitar tuberías antiguas, poner tuberías nuevas, para evitar al final que a medio y largo plazo los vecinos de Alicante tengan problemas. Bien, pues que se sepa eso, esa formación, esa comunicación, también desde el Museo del Agua, del cual también estamos muy orgullosos, se realiza. En muchos ámbitos está Aguas de Alicante en la ciudad y así lo hemos repasado con el alcalde de Alicante, Luis Bárcala. Muchas gracias por atenderlo. Muchísimas gracias a vosotros. Mi más sincera felicitación en este aniversario de Aguas de Alicante. Un orgullo para Alicante, para los alicantinos y un ejemplo para el resto de ciudades de España, de Europa, del mundo. La felicitación del alcalde y también las palabras para ver esa colaboración público-privada, del ayuntamiento también, con Aguas de Alicante, de la que, como decía el alcalde, podemos estar bien orgullosos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Luis Bárcala, alcalde de la ciudad de Alicante. Llegaos a este momento, yo creo que también hemos hecho un balance, un repaso por esos 125 años de historia. No sé, Javier, si vais a llegar a los 250. Yo creo que es fácil. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que la marca como tal tiene que llegar a los 250 y a más. O sea, si hemos aguantado 125, ¿por qué no? Pero nosotros hay que dar pasos. ¿Cuál es el plan estratégico que se va a poner? ¿Cuál es la ruta de rumbo para el futuro? Nosotros, desde Aguas de Alicante, desde que cogimos el cargo hace año y medio, empezamos a poner muchos proyectos sobre la mesa y era importante ordenarlos. Por eso, el año pasado ya reunimos todo el equipo de dirección de la compañía y decidimos abordar un futuro ordenado. Tener al menos un mapa donde definiéramos los próximos cinco años. Esos próximos cinco años nos tenemos perfectamente claros cuáles son los ejes, los ejes que hemos visto anteriormente del tema de personas, el tema del medio ambiente y el tema del recurso. En el tema del recurso, lo acaba de exponer el alcalde y nuestro presidente, necesitamos, a los precios que está ahora mismo el agua, tenemos que ser capaces de eficientar aún más nuestras tuberías, de ser un ejemplo, que ya lo somos, estamos muy por encima de la media de España, pero tenemos que conseguir irnos a niveles ya máximos. Para eso también hay que invertir, no nos olvidemos que necesitamos inversión. Muchas de las tuberías que tenemos en la actualidad tienen una antigüedad muy elevada y como tal hace falta inversión. En el tema del medio ambiente, Alicante Agua Circular es un gran ejemplo. O sea, el recuperar todo el agua que estamos ahora mismo vertiendo la bahía es fantástico para que lo utilicen nuestros regantes, por ejemplo. Estamos trabajando con la Universidad de Alicante porque creemos profundamente en la formación y en que tenemos que enseñar. Y por eso la cátedra del medio ambiente también es fundamental. Y yo creo que, sin más, hay también proyectos muy interesantes a nivel de personas. Y como tengo aquí a mi compañera y directora de clientes, ya te paso el testigo, Cristina. Bueno, a nivel de personas es un poco lo que hemos comentado. Al final es un poco como comentaba Javier, ver lo que había en ese momento, hace año y medio, también en medio de una pandemia todavía estábamos ahí metidos. Y al final cambiaba un poco también el escenario de la sociedad. Entonces, Aguas de Alicante, un poco lo que hemos hecho ha sido esa hoja de ruta, ese plan estratégico para ir marcando y poniendo prioridades para ir adaptándonos y cambiando a las circunstancias de la sociedad. Y es un poco lo que te decía antes. En pleno confinamiento y luego también por medidas de seguridad, una vez incluso abiertas las oficinas, los aforos eran limitados, teníamos bastantes más restricciones, con lo cual, ¿qué tuvimos que hacer? Pues sacar ese abanico de poner más medios a disposición de nuestros clientes. Y seguimos evolucionando en ese sentido. Luego, otra cosa que también estamos haciendo es esa cercanía de la que hablábamos antes. Por ejemplo, nos hemos adherido este año pasado a la Junta de Arbitraje de Alicante y, bueno, pensamos que es una forma de acercarnos más al ciudadano y que tenga como más transparencia a la hora de, oye, si tiene que poner una reclamación y no está conforme con la resolución que se le da, que además de nuestro Customer Council, que también tiene la empresa, ese defensor del cliente, pues que tenga también la opción de poder optar por esta Junta de Arbitraje. Luego, más cosas que se tienen planificadas y también al hilo, porque al final este plan estratégico lo que hace es aunar todas las direcciones dentro del grupo y que podamos trabajar en equipo más que nunca. Claro. Entonces, por ejemplo, en el tema de eficiencia, pues trabajamos conjuntamente con operaciones, por ejemplo, y con jurídico, pues para ver de qué manera afrontar determinadas circunstancias que puedan haber en la ciudad de Alicante donde puede haber una pérdida de recursos sin facturarse y cómo poder recuperarlo. Y, bueno, pues al final es eso, es trabajar en equipo y siempre mirando un poco por las circunstancias que nos rodean en ese momento. Pues con esto nos vamos a quedar, Cristina, Javier. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Homenaje también a esta empresa que es Aguas de Alicante. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Carlos. Señoras y señores, nosotros aún no nos vamos porque nos queda la última conexión rápidamente. Vicente Hipólito, que te encuentras, como hemos iniciado diciendo en el programa, en los pozos de Garrigos. Muy buenas tardes, Carlos. Nos encontramos en un marco incomparable en el Museo de Aguas de Alicante, en concreto ahora mismo en los pozos de Garrigos. Y enseguida te voy a presentar a nuestro siguiente invitado. Él se llama David Rives Pérez y es responsable de Calidad de Aguas de Alicante y nos va a explicar muchos aspectos que estoy seguro que la gente desconoce del agua del grifo que bebemos a diario. Carlos, por ejemplo, ¿tú sabrías decirme la procedencia del agua del grifo? Vicente, sí, ya te lo he dicho antes. Dame unos minutos y David Rives nos va a explicar la procedencia del agua y muchísimas otras cosas más. Seguimos en el Museo de Aguas de Alicante y ha acudido a su cita puntual David Rives Pérez, responsable de Calidad de Aguas de Alicante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Aquí, además de acudir, nos has preparado una carta de aguas impresionante. Ya lo verás. Vale. Bueno, David, le comentaba a Carlos la procedencia del agua. Él no sabía de dónde procede el agua del grifo de Alicante. Yo tampoco lo sé. ¿De dónde procede? Bueno, el agua de Alicante tiene varios orígenes. El agua de Alicante viene de tres orígenes diferentes. Por un lado, el agua que viene del trasvase Tajo Segura, un agua que viene de las desaladoras de Alicante, es decir, agua procedente del mar y luego agua subterránea que procede de la zona del medio y alto vinagropo. Con lo cual, el agua de Alicante es una mezcla, una proporción de estos tres orígenes. Un agua muy equilibrada y ya lo verás, un agua perfecta y sanitariamente estupenda para la salud. David, ¿me podrías comentar, aunque sea por encima, no sé si tenéis datos, del porcentaje que viene del trasvase, el porcentaje de los pozos pones poderosas? Mucha gente igual se puede preocupar por el cambio climático, por nuestro. En cuanto al trasvase, tenemos otras alternativas. Tenemos la desalación, es decir, las plantas desaladoras y luego los pozos propios, los pozos de acuíferos de la zona del medio y alto vinagropo, que garantizarían a la población de Alicante el tener agua suficiente para su consumo. Bueno, David, ha sido todo un placer. David Ribes, responsable de calidad de aguas de Alicante, muchísimas gracias por esta clase magistral. Carlos, como ves, te hemos aportado muchas respuestas a las preguntas que teníamos inicialmente. Yo te devuelvo la conexión, que sí que tienes invitados muy importantes en este programa especial. Sí que es verdad, Vicente. Muchísimas gracias, señoras y señores. Nos hemos quedado sin tiempo para más. Despedirnos. Volvemos mañana a partir de las siete y media. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.